...chico, la cañada nerviosa, los primeros cuatro hacen un desfile con la costa, siguen las emociones, siguen las emociones en categoría china, en la fiesta de la una, las encabezadas... ...pegando la vuelta... ...se lo había contado... ...al uno, el refusilo de Isegui para Sebastián Rego, al dos, Rafael Plátula, en el puestero de Ojeda, al tres, Fasta Iglesia, en la madrina del Pago Chico, al cuatro, Cruz Varela, en la cañada de Rionda, al cinco, Joaquín Criollo, en el resorte de Altave, al seis, Juan Recovich, en la tía Alicia Lamado, ...al siete, Alfredo Orrego, en la Zainita de Balda, al ocho, Nahuel Portales, en la estrella del Fagón de Pringles, al nueve, Joaquín Otegui, en el Rubio de Mendizábal, al diez, Gastón Mario, en la Llapa de Ávila, al once, Enrica Argentieri, en el Macanaki de Prátula, el doce, Pedro Galeano, en la Bonita de Leite, al trece, Juan Cruz Torres, en el Pinocho de Zavedra, catorce, Gervasio Lennon, en la Villerita de Chodosa, ...quince, Juan Domingo Caliente, en el Coco de Leos, y el dieciséis, José Otegui, en la Culebra de Otegui, señores, esos son los pingos, ¿dónde estás? ¿dónde estás Sebastián Reco?